el Papa Francisco se embarcó esta mañana en el viaje apostólico más complejo de su pontificado y tal vez uno de los más arriesgados de la historia. A las 7.45 de la mañana despegó el vuelo que en cuatro horas y media lo condujo hasta Irak, país de Medio Oriente duramente golpeado las últimas décadas por la violencia de la guerra, la dictadura y la cruenta invasión del autodenominado Estado Islámico. Allí lo esperaba el pueblo iraquí, mayoritariamente musulmán, pero también con una fuerte presencia cristiana que se remonta a los orígenes de la iglesia. Tras su aterrizaje en Bagdad, el Santo Padre fue recibido oficialmente por el primer ministro Mustafa al-Kadimi y por cientos de personas que, no obstante el dolor de su historia reciente, lo acogieron con alegría sobreabundante. Y es que Irak no se reduce a la violencia que lo ha eclipsado a los ojos del mundo. En la antigua Mesopotamia, que nace entre los ríos Tigris y Éufrates, viven hombres y mujeres que dan cuenta de milenios de historia que se remontan a los orígenes de las primeras civilizaciones sobre la tierra. Bajo medidas de extrema seguridad, el Papa Francisco se trasladó hasta el imponente Palacio de la República. Es la antigua residencia del rey Faisal II, emplazado en la llamada Zona Verde de Bagdad, barrio que alberga a las demás reparticiones gubernamentales y embajadas. Allí lo esperaba el presidente de la República, Baram Ahmed Sali, con quien sostuvo un diálogo privado y luego saludó a su familia. Acto seguido y en su calidad de jefe del Estado Vaticano, el Papa se reunió con las autoridades del país, con representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Para ellos, un discurso centrado en la promoción de la paz basada en la fraternidad humana, una vocación universal a la que pueden aportar las diversas confesiones religiosas del mundo, muchas de ellas representadas en la pluralidad cultural de los asistentes. Las palabras de Francisco también expresaron el dolor por las miles de víctimas de la violencia de los últimos años, no solo en Irak, sino en distintos rincones de Medio Oriente. Que callen las armas, que se evite su proliferación, aquí y en todas partes. Que cesen los intereses particulares, esos intereses externos que son indiferentes a la población local. Que se dé voz a los constructores, a los artesanos de la paz, a los pequeños, a los pobres, a la gente sencilla que quiere vivir, trabajar y rezar en paz. No más violencia, extremismos, facciones, intolerancias. Que se dé espacio a todos los ciudadanos que quieren construir juntos este país, desde el diálogo, desde la discusión franca y sincera, constructiva. A quienes se comprometen por la reconciliación y están dispuestos a dejar de lado, por el bien común, los propios intereses. Ante los representantes oficiales de diversas naciones, el Papa reiteró su llamado para luchar en contra de todo tipo de corrupción y para afrontar de modo justo, en todo el mundo, los desafíos sociales y sanitarios impuestos por la pandemia de COVID. Mientras tanto, en la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación, los fieles aguardaban la llegada del sucesor de Pedro. Este templo católico de rito oriental sirio fue escenario el 31 de octubre de 2010 de un atentado terrorista que costó la vida a 48 personas, entre ellas dos presbíteros. Hoy, la presencia del Papa trajo consuelo y una renovada esperanza al reunirse con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y catequistas que sirven en Irak. Todos ellos han sido testigos, los últimos años, de una caída estrepitosa de los cristianos en el país. Los católicos pasaron de un millón y medio a cerca de 500 mil. Les animo a perseverar en este compromiso, para garantizar que la comunidad católica en Irak, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, siga enriqueciendo el camino de todo el país. El amor de Cristo nos pide que dejemos de lado todo tipo de egocentrismo y rivalidad. Nos impulsa a la comunión universal y nos llama a formar una comunidad de hermanos y hermanas que se acogen y se cuidan unos a otros. Francisco manifestó su profunda gratitud a los consagrados por su ministerio en la iglesia y evocando a los mártires que ofrecieron sus vidas en dicho lugar, los exhortó a abrirse al perdón y a la reconciliación. Su muerte nos recuerda con fuerza que la incitación a la guerra, las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas. Y quiero también recordar a toda la víctima de la violencia y las persecuciones, pertenecientes a cualquier comunidad religiosa. La oración del Padre Nuestro selló el encuentro durante el que el Papa recordó que ya está abierto el proceso de beatificación de quienes hace una década murieron mártires del odio en esa catedral. Para los que sobrevivieron y aún siguen sirviendo al Evangelio, la bendición del pontífice, quien concluyó así su primera jornada en Irak. Es la tierra donde están los vestigios de la ciudad de Ur de Caldea, aquel territorio santo para cristianos, judíos y musulmanes desde donde Dios llamó a Abraham. En ese lugar, mañana Francisco orará junto a representantes de diversas confesiones religiosas. Gracias por ver el video.